Te está dedicando, te está dedicando, te está dedicando, te está dedicando Que Dios os bendiga mucho Hoy estoy muy contento otra vez Porque tengo conmigo a un gran compositor Vaso de barro Se suena de algo esa letra en la boca de una hermana muy querida por España Como es nuestra hermana Tabita Esa y muchas más Nuestro hermano Rafa de Castellón Rafa, Dios te bendiga Y te doy las gracias por haber querido estar un ratito aquí conmigo, amigo Buenas noches Manuel, no hombre, gracias Como decía antes, gracias a ti por llamarme, por acordarte de mi persona Y es un placer estar aquí contigo, la verdad Es una bendición Rafa tenerte, de verdad que sí Pero bueno Rafa, ¿cómo recibes las alabanzas? ¿No es normal? Bueno, a ver Yo creo que el otro día lo hablábamos Y Dios te da Un talento natural Te da un talento natural que Naces con él y creces con él Y se va desarrollando Pero luego ese talento, si tú lo pones a los pies de Dios Se convierte en un talento No es lo mismo Un don Que un don a los pies del Señor Se convierte en un talento Hombre Y bueno, yo creo que sucedió así Yo desde que soy pequeño Pues bueno, creo que todos nosotros estamos vinculados a la música Y claro Claro, hemos escuchado mucha música en casa Y dice la biblia que él repartió talentos Total Amén Y que a uno le dio más, a otro le dio menos Pero lo importante es que aquel que le ha dado ese talento Alquel que le ha dado ese talento, que lo sepa bien aprovechar Soy vaso de barro Vaso de barro, sí Canción mítica ya y creo que un himno ¿Cómo vino esa alabanza? Pues mira, esa alabanza vino Porque yo me inspiré en un hermano Que ya no está con nosotros El Señor lo llamó a su presencia hace un par de años Más o menos Y en esa época Pues a él le estaban dando palos por todos los lados Y el Señor me hizo que me fijara en esa persona ¿Por qué? Porque yo era una persona muy cercana a ella ¿No? Y me inspiró su persona, su vivencia Y el Señor me dio dos frases Dos frases Que cuando yo llegué a él Le dije, mira, él se llamaba Benigno Beni Yo le llamaba Beni porque era mi amigo y mi familia Y le dije, Beni, mira, el Señor me ha dado esta letra Y creo que es para ti Me ha inspirado el Señor en ti Y fue cuando le dije Las dos primeras frases que dice Soy vaso de barro Sin valor ni precio Pero en tus manos puedo ser perfecto Amén ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y es la verdad de la vida Rafa, ¿te has parado a pensarlo eso? Creo que es lo más importante Como he dicho El talento natural En las manos de Dios Se convierte en un don Y así en todas las cosas O sea, realmente Nuestra vida Hasta que lo conocemos a él Y luego nos damos cuenta Que ha carecido de sentido Hasta que nos hemos encontrado con él Éramos vasos de barro Sin valor ni precio Formados por él Creados por él Pero en sus manos Podemos llegar a ser perfectos Porque la palabra dice Que este es un camino de perfección Hasta llegar a la plenitud De la estatura de Cristo ¿No? Amén ¿Qué consejos les darías A los que te están viendo Y que están cantando Y que hacen alabanzas Y que tienen ese talento? O a los jóvenes Por ejemplo Que empiezan a cantar ¿Qué consejos les darías? Que empiezan a cantar Para el Señor ¿Me quieres decir? Ajá Vale Pues es que Vuelvo a repetir Es que es lo mismo El talento natural A los pies de Cristo Se convierte en un don La Biblia dice Que todo lo que hagamos Lo hagamos como para el Señor Sea lo que sea, Manuel Sea lo que sea Eso es Si tú tienes un talento natural Y lo has puesto A los pies de Cristo Y se ha convertido en un don Aprovechalo Para el Señor Aprovechalo Que tienes otra plataforma Más grande Para comunicarlo Precioso Pero nunca pierdas La esencia de lo que eres Tú eres un hijo de Dios Con un don específico Solo Para adorarle Amén Eso es Rafa ¿Y tú cómo conociste a Dios? Bueno pues En mi casa Yo he nacido en un hogar cristiano Gracias a Dios ¿Vale? Pero eso no implica Manuel Que tú Seas cristiano Eso es Yo he nacido Como digo En un hogar cristiano Pero no he sido cristiano Hasta que no me encontré Con Cristo Yo me puse incluso En el coro A los 15 años Pero realmente Yo tuve un encuentro Con el Señor A los 21 Fue cuando de verdad Tuve un cara a cara Cuando de verdad Me empecé a interesar Ay que bien Rafa Las cosas del Señor De verdad Ay que bien No sé Yo creo que con 21 Vuelvo a repetir De toda la vida Hemos conocido al Señor Pero verdaderamente Ha habido un punto En nuestra vida Que hemos tenido Ese encuentro de verdad Un encuentro con Dios ¿Qué es importante? ¿Ir al culto Todos los días? ¿O tener una relación Con Dios Y conocerle En tu cámara secreta? Bueno Mi opinión Mi humilde opinión Creo que lo más importante Es la intimidad Con el Señor ¿No? El otro día Escuché a un hermano De Madrid Que estuvieron por aquí Por Castellón Nuestro hermano Chule Y nuestro hermano Enrique De la iglesia De Pedro Luzada De Aranjuez Y Enrique Nos decía una cosa Ah sí El Chule Compositor también Muy bueno por cierto Sí Sí Chule Si nos estás viendo Pronto te llamo Pues como decía La intimidad Es lo más importante Lo más importante Que es Y era lo que decía Enrique Que es lo que diferenciaba A las diez vírgenes Todas eran igual Las diez eran vírgenes Las diez esperaban al esposo Las diez durmieron O sea Cabecearon Y las diez Escucharon la llamada Del esporso Pero cinco Eran prudentes Y cinco insensatas ¿Qué les diferenciaba? Que unas tenían aceite Y otras no A mí me dice eso De la intimidad El aceite Para mí es la intimidad Porque luego Date cuenta Manuel Que cuando Se van a comprar Las insensatas Aceite Y llegan tarde A las bodas Llaman a la puerta Y el novio les dice Nunca os conocí ¿Por qué? Porque no había intimidad El aceite Implica intimidad Y eso es Lo más importante De una persona Cristiana Que conoce a Cristo Tener intimidad Con la persona Del Espíritu Santo Conocer al Señor Por medio de la oración Y de la palabra Y no hay otra forma Qué maravilla Rafa Una vez alguien me dijo Manuel ¿Sabes qué es lo que Te lleva al cielo? Y le dije yo ¿Qué? Que seas amigo de Dios Muy bien Qué maravilla esa Rafa ¿Tú tienes Alguna alabanza Que sea especial Para ti De las que Dios Te haya regalado En un momento Yo sé que todas Todas Pero Te pregunto ¿Hay alguna Que de alguna manera Sea Que has dicho tú Esta Tiene algo Porque la recibiste En un momento especial O porque No lo sé Por lo que sea Pero puede ser Claro que sí Yo creo que Los que escribimos Tenemos Una canción Siempre Como Más favorita ¿No? Ya no hablamos De las clásicas De siempre Pero sí De esta parte De esta nueva etapa Para mí hay una canción Que es muy especial Y justamente Trata de la amistad Que se llama Amigo fiel ¿Sabes? Anda Ay qué bien Y es una canción Pues eso Que es Cristo Es mi amigo Es mi colega Mi cercano ¿Sabes? Claro Te cuento yo Todas las cosas Qué bien Pero ese coro Lo has grabado O algo Está por ahí Hecho Lo hicimos nosotros Para el sponsor Del programa Que tenemos Lo hicimos Así un poquito Más Más De adoración Y todo eso El coro del polígono Que yo pertenezco Al coro del polígono De la iglesia del polígono Y sí lo grabamos Por ahí Sí Sí que está Sí Lo conozco Yo tengo ahí Un amigo muy querido Por mí Que se llama Avelino Ah el Avelino Para Dios Hombre Una hermosura De niño Desde aquí Le mandamos un abrazo Avelino Que ya sabes Que eres especial Para nosotros Sí es especial Pues yo te pediría Rafa No sé Tengo la confianza ¿Tú pudieses cantar Un trocillo De esa alabanza? La guitarra Justamente Vale También Mientras coge la guitarra Decir que Rafa Tiene un programa Que se llama Live Tengo un programa Están todos ¿Cuándo es Rafa? Los miércoles A ver Ahí hay que aclarar algo Yo hago un Live Todos los miércoles A partir de las once y media En TikTok En TikTok Eso es De autores Pero luego Todos los martes Nosotros retransmitimos en directo Desde la plataforma De StreamYard Desde la iglesia Del polígono de Castellón ¿Cómo te encuentran? En el YouTube Nos tienes que buscar Como iglesia del polígono de Castellón Y en el TikTok A mí me tenéis que buscar Como Rafa de Hermes Repito Rafa de Hermes Rafa de Hermes Eso es Bueno pues Esta canción se titula Amigo fiel Y dice así Te canto un trocito ¿Vale? Pequeñito Dice Sentir Llorar Es algo que precede A una amistad Un tanto consecuente Saber valorar A un amigo fiel Imaginar Contarle algún secreto Y poder confiar Tener un hombro amigo Donde poderte apoyar Un amigo fiel Así eres tú Si te busco Te encuentro Entre la multitud No importa el día Ni la hora Siempre estás tú Oculto entre la gente Tan presto a socorrer Ay, ay, ay Estás tú Tendiéndome tu mano A una contraluz En lo oscuro de la noche Y en las horas de mi soledad Ahí estás tú ¡Aleluya! Alabanza Rafa Qué alabanza más bonita Alabanza más bonita Me ha encantado Preciosa Preciosa Gracias, hombre Porque de verdad que Me ha transmitido mucho Es una bendición Yo quiero que me cuentes Un testimonio ¿Un testimonio? Sí Algo que hayas tenido Alguna experiencia Sí Con Dios Algo No sé Yo he tenido Una experiencia He tenido una experiencia Con Dios Pero estando con la Tabita ¿Qué nos puedes decir De la Tabita? Uy Dime No tendríamos programa Seguro Pero Bueno Sabéis que hemos ido Del coro de Castellón Hemos estado Aprovechamos Que quiero saludar de aquí Vamos a aprovechar Para saludar a la Tabita Y mandarle un abrazo Claro que sí Vale Y decirle que es La Tabita de España Sí, es verdad Que están todos los sitios Pero Sé que son palabras Muy grandes Las que te voy a decir Ahora mismo Pero Te lo voy a volver a preguntar ¿Qué nos puede? Dinos algo De la Tabita Bueno Tengo que empezar Solamente diciendo Que Hemos ido del coro De Castellón Empezamos en el año 95 Creo 96 Y estuvimos casi 10 años Consecutivos Viajando por toda España Consecutivos Con parones Lógicamente Y puedo deciros De la Tabita Una cosa Cierta Y segura Que es Una mujer de Dios De los pies a la cabeza Amén Y es una guerrera Está ahí Al pie del cañón Todos los días Yo conozco a gente Manuel Que ha ido a su casa Por decir Vamos a ver a la Tabita Pero han ido con esa Especie de De pena De lástima ¿No? Y se han ido De casa Restauradísimos Porque han visto Que No hay ningún tipo De impedimento Por lo que es la Tabita Al contrario Ha sido Una reforma Ha sido Un empuje Para las personas Que han ido No solo a los que han ido Sino a los que la conocemos Porque Bueno Yo tengo Como digo Experiencias con la Tabita Increíbles De personas De venir A donde ella Y decir Hermana ¿Me has cambiado? No ella Lógicamente ¿No? Por medio de ella El Señor Me ha cambiado la vida Yo iba Hacia allí Y ahora voy bien Muchas cosas ¿No? Y una experiencia Que tuve yo Con ella Hace muchos años Resulta que Estábamos todo el coro Y vamos a subir A una plataforma A ministrar la alabanza Y la adoración Y siempre Pues nosotros siempre Hemos subido Manuel Con mucha reverencia Y miedo Al mismo tiempo Por saber que No dependía de nosotros Pero al mismo tiempo Era una responsabilidad Muy grande Pues Ministrar al pueblo De Cristo ¿No? Es una responsabilidad Muy grande Bueno Pues subimos Me acuerdo que la subo Y Íbamos con mucho miedo Y le decimos Tabita ¿Qué cantamos? ¿Qué hacemos? Dice Esperad Esperad Vamos Poneros aquí Alrededor mío Y nos pusimos alrededor ¿No? Así arrodilladicos A su lado Sentados Y Vamos a hablar un rato Nos dice Cinco minutos Tres minutos Un minuto Antes de entrar Bueno Manuel Recuerdo que cerramos los ojos Y dijo una palabra Dijo Espíritu Santo ¿Te puedes poner aquí con nosotros? Bueno No te imaginas lo que pasó No te lo imaginas lo que pasó Sentimos un respaldo Una seguridad Una cercanía de Dios Que nunca lo habíamos sentido Nunca La presencia del Señor Te da seguridad A la hora de administrar Es así Y bueno Fue una reunión increíble El Señor nos visitó Y visitó a la gente La gente Se restauró Qué maravilla eso Rafa Increíble O sea En ese momento Invitó A que Dios Se pusiese En primer lugar Voy a decir Voy a decir una palabra A ver qué opinas tú Esto Rafa Que se nos vea menos A nosotros Y que se vea más A Dios Pues sí La verdad es que Fuerte lo que estoy diciendo ¿Qué me pasa? No Pasa confianza No Sabes lo que pasa A veces lo real es fuerte La verdad es fuerte Pero es verdad Manuel Y hoy por desgracia Por desgracia Y generalizo Y salves el que pueda Pues hoy Como tú has dicho Nos vemos mucho Nosotros Y Y se ve poco al Señor Y debería ser Justamente lo contrario ¿No? Total Total Bueno Rafa No me queda más tiempo Bueno Ni más momento Pero Decirte que Me quedaría contigo aquí Una hora más Por lo menos Porque Créemelo Que he disfrutado Yo también De verdad que sí Y sé por fe Que así como yo he sentido a Dios ¿Tú has sentido a Dios Rafa? Sí De verdad que sí De verdad que sí Yo también Yo también Y sé que todos los que vean este vídeo Se van A sentir edificados De escucharte Gracias Rafa Gracias a ti Te quiero agradecer Que hayas querido estar Este ratito aquí conmigo Y de verdad que Te mando un abrazo Muy grande Ya sabes que aquí me tienes Para lo que tú quieres Igualmente Igualmente De verdad De corazón Dios te bendiga mucho Y un abrazo Para todos Gracias Y un abrazo